Diario de un esperista Buenas tardes chicos, que tal, como estáis? Bueno, día 10 de junio del año 2020 No sé si se ha oído con la moto Día 10 de junio del año 2020 Vamos a realizar un nuevo intento Vamos otra vez a por ellos Y vamos a ver cómo están las cosas En algún vídeo me está diciendo Es que no has enseñado el cebadero Es que salgo de trabajar ahora Y me queda una hora y media de camino Y pisar el cebadero es complicado Tengo que mirarlo desde lejos Y es lo que os digo Os digo cómo está el tema Pero es complicado No lo hago por no enseñarlo Lo hago simplemente porque A las horas que llego no son horas de pisar Cuando piso algo es porque Generalmente no llevo idea de ponerme A no ser que me falle el otro puesto Y hoy haré lo mismo Hoy lo que haré será mirar Y dependiendo de lo que vea Pues me tendré que poner en uno o en otro Y a lo mejor me toca ponerme en el pisado Aunque no quisiera Pero es lo que hay Aquí la distancia al coto No es la misma que la que tenía Al coto habitualmente Y por lo tanto Al coto de siempre llego enseguida Los fines de semana puedo ir prácticamente todo el día Porque tengo la casa allí y demás Aquí es diferente Aquí es muy diferente O sea no lo hago porque no puedo No porque no quiera Así que vamos a pelear con ellos otra vez Y vamos a cruzar los dedos A ver si tenemos suerte A ver cómo está Porque ha llovido Ha llovido Y eso les favorece más aún Más verde Más donde hozar Más donde Y menos donde hacer caso a los cepaderos Ya veremos chavales Carretera y manta Chicos Vamos a ver el puesto Vamos a ver cómo Cómo está Vale Vamos a ver Nada Está sin tocar Está sin tocar Está sin tocar Está sin tocar Chavales Es una pena Pero está completamente sin tocar Y una bajada Nada Así que Vámonos Vamos a ver el agua Pero El cebadero está completamente sin tocar Sin tocar Aquí sí que hay patadas Pero me parece que es solo de una cierva Solo de una cierva Por ahí también Por ahí también Por aquí no hay nada nuevo Y eso Eso juraría que es de cierva Juraría Sí, sí Eso es de cierva Bueno chavales Pues Yo tenía esperanza en este Más que en el de arriba Mal, mal, mal Vamos a ver Ostras chicos Qué raro pinta Qué raro pinta Que no hayan tocado Desde el viernes Estamos a miércoles Viernes Bueno Sábado Domingo Lunes Martes Cuatro noches No han tocado nada El puesto Pero nada es nada Lo que ha entrado a la balsa Me ha parecido Una cierva Estoy casi seguro Que era una cierva Y no ha entrado Absolutamente Nada Más Madre mía Qué desastre Vamos a mirar el de arriba Porque no me fío Vamos a mirarlo Bueno chavales Este no os he podido Grabar como estaba Porque evidentemente Es donde me voy a poner Lo he mirado con los prismáticos De lejos Y Este sí que estaba tocado Pero estaba tocado de una noche Estaba tocado de una noche No estaba tocado más de una noche Así que Va a ser Harto complicado Poder Poder determinar Si vamos a poder hacer algo o no Yo Es bastante pronto Así que ahora Me sentaré a cavilar A cambiarme Y demás Subiré por la otra parte del coto Que es por donde Por donde tengo que dejar el coche Para que no cojan la entrada del mismo Y Y bueno Intentaré en la medida de lo posible Hacer una espera Concentrado Aunque bueno Hay que tener en cuenta Que Que bueno No puedo estirarla mucho Tengo desde el puesto Hasta mi casa Dos horas de viaje Y mañana trabajo Hoy es miércoles Así que Pues podré estirarla Hasta cuando pueda estirarla Pero bueno Las ganas están ahí Y por lo tanto Pues nos quedaremos Un ratito A esperar ¿De acuerdo? Venga Vámonos Ahora lo grabo más Cuando ya esté cambiado Y todo Bueno chavales Pues ya estoy cambiado Me voy hacia el puesto Sigue siendo muy pronto Pero Bueno Es 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 tontería Estar ahora Aquí Pudiendo estar sentado En el puesto Con el rifle cargado Así que Pues eso Vamos a A probar Y vamos a ver Si realmente Lo que entra es jabalí Lo que entra es zorra Porque estaba muy poquito tocado De la forma que estaba tocado Yo creo que es jabalí Estoy seguro Pero De ahí A que vuelva a entrar Me parece raro Porque La forma Que ha tenido de comer Es de Paso Y le doy dos morras Y me vuelvo ¿Sabes? O sea que No tengo ninguna Ningún tipo de Expectativa Luego Pues igual se cumple Y podemos tirar Yo no digo que no Pero no tengo ningún tipo de expectativa Vamos a probar Y si Tenemos suerte Pues Podremos hacer algo ¿Vale? Vamos allá ¿Vale? 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 Gracias. 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 12 y 36. Me he quitado ya. Evidentemente no puedo aguantar más. Tengo dos horas de carretera y mañana trabajo como os he dicho antes. Pero además es que ahora a última hora ha parado un poquito el aire y los elementos que he visto que han entrado han sido dos tejones. Que pueden haber movido perfectamente los palos Que pueden haber movido perfectamente las piedras En fin, no queda nada claro que lo que hubiera tocado el cebadero hubiera sido jabalí Pero eso me he dado cuenta ahora, evidentemente Mirando con los prismáticos no se puede saber Y nada, poco podemos hacer O sea, vamos a ver si lo toman algún animal A ver si se seca un poquito el pasto Y toman los animales mejor los cebaderos Porque la cosa no pinta bien Así que nos vemos en la siguiente, chavales ¿Vale? Chao, chao Diario de un esperista No, 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 no No, 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 no